3, 2, 1, tiempo A este chiquín lo trato de puto Simplemente yo no lo discuto El tema es que se llama FG Simplemente porque tiene frágil los glúteos He tarado, me parece coraje moba Sabiendo que te gana, tan solo improvisar Me decía mi puto papá No te olvides que el que habla se ve porque experiencia tendrá Pues la experiencia tendrá y vos no lo tenés de rap Por eso habla, habla mucho y yo no inmediatamente la contás Porque vos le decís a tu mamá Dicho me garchó y tu mamá te dice ¿Otra vez más? Otra vez más Sabiendo que ahora mismo te quema ¿Cuál es tu problema? Que ahora mismo te sintes y te envenena Sabiendo que ahora mismo te quema No me ganaste nunca así que mejor hablar otra cosa nena Otra nena En esto se mató tu principio Simplemente acá yo lo decapito Desde tantas veces que te garché Tu mamá ya solicita mi servicio He tarado, me parece que ahora mismo va Vos solamente sabes tirar bizarriada y más Sabiendo que te gano camarada ya te va Bizarriada es tartor y mucho vos no vos ni hablar En esto lo hago así, fijate como te mato con criterio Si me tomo con bizarriada con vos no es la personalidad mía Sino que no te tomo en serio Es así como yo la rimo Y si querés ser inteligente, bueno, sé más bueno He tarado, vos cuássías lo mismo y quedó mal parado Adelante de Freezer te lo digo a mi hermano Sabiendo que te gano Vos un retardado Que se siente que este vegueta salvando telano Que esté salvando telano En esto fijo y suceso Tiempo, vamos 1, 2, 3, 2, 1 Va a salir, chau